Vamos, varilla de tres octavos para construcción, mira, casi casi sin que te muevas tanto, mira que fácil llego Y aquí ya tenemos el cerramiento, punto, hasta aquí Mira Esto es herrería artesanal Los Arcos Bueno, aquí ya llego aquí Ahí no es nada, no va a impedir que se va a hacer completo Un poquito más Bueno, ya vimos que con una varilla corrugada para la construcción de tres octavos Podemos hacer una figura como esta Te puede servir para un macetero Te puede servir para un perchero Lo voy a hacer de nuevo Entonces, dos milímetros más Para que cuando cerremos van a ver como va a ser la diferencia Ahí hasta se jaló un poquito para atrás, ¿vieron? Tiene que verse más recto, miren Ya es más recto, aquí la medida tiene que estar muy igual ahí Entonces, la segunda medida va a ser la misma No cambia El tope que yo tengo aquí sigue siendo la misma medida Sigue siendo el mismo tope Nada más tengo que darle vuelta aquí Recto aquí Uno Que la medida te quede muy bien hecha O el doblez Mira, aquí está muy escuadra Y está muy escuadra para acá Aquí a la mitad No pegada, cuando lo pegué porque como que no me gustó ahí Tiene que estar a la mitad Ok, esto es muy bien hecho Miren Se va a poner un poquito nerviosa la varilla Porque le estamos doblando donde no se deja muy bien Miren, aquí lo que falta es el tope este Porque siempre hace falta el tope, miren Esta hay que pasarla ligeramente Se le hace este tipo de doblez Que no quede escuadra Que quede siempre volteando un poquito más para abajo Como lo estamos viendo ahorita Los estribos también muchas veces te piden que pase a escuadra La punta La punta Ah, pues lo que tú quieras doblarle Si tú quieres que el estribo te quede así Así lo vas a dejar Si lo quieres recto aquí Ah, pues no le dobles tanto Nomás le doblas poquito Buscando que haga escuadra aquí Mira aquí por no tener el tope No se va a hacer bien el estribo Y ese tope Vuelvo a repetir Cuando se va a trabajar con varilla Tiene que estar todo el tiempo ahí Para que el doblez se haga mejor hecho Que como se hace cuando no está Aquí ya pasamos uno Le ponemos nueve otra vez Y seguimos nueve otra vez Y aquí ya tenemos un estribo Miren El último doblez es el bueno Es que me voy a hacer un poquito Porque parece que se pasó un poquito Miren por aquí Aquí ya tenemos un estribo De un tamaño muy chiquito El poquito de doblez Para que se me pareja aquí en el copete El último doblez Es que bueno El último doblez lo vamos a hacer al revés Miren aquí Vamos a buscar el lugar donde se atore Vamos a buscar el lugar donde se atore Vamos a buscar el lugar donde se atore Fíjense bien Este ras Este ras tiene que quedar al ras donde inicia lo que es la curva Y ahorita me voy a dar cuenta si es el lugar apropiado para dejar la curva bien chingona Nada más que quiero voy a dejar 5 centímetros 5 centímetros nada más Entonces si le dejo 5 Este para que nos hubiera quedado bien No, no bien Para que tengamos la medida para hacer un estribo de 9 y medio Por 9 y medio Teníamos 48 centímetros a la varilla Aquí tengo 9 y medio Le voy a quitar 4 y medio Entonces tenemos que tener 24 O 23.5 24 Para poder hacer estribos de 9 y medio Por 9 y medio Como lo vamos a ver ahorita Aquí que pegue este Y lo levantamos poquito Para que de la vuelta Eso si va a ser a tope aquí No, aquí ya no No, no, no No, no, no 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 No Que pase, que pase, que pase Que pase el estribo Miren cuando el estribo está súper especial 9 y medio por 9 y medio Aquí ya tenemos un estribo Hecho con varilla de 3 octavos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!